Bueno, ¿eres tu mamá? Mi amor, ¿cómo estás? Por favor, mamá, ven por mí. Ya no quiero estar aquí. Mi chacerdota me pegó. ¿Cómo que te pegó? Sacó a mi perrito al jardín y me rompió la pulsera que me regaló mi papá. Por favor, mamá, ven por mí. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué hiciste, escuincla? Nada va a venir por mí. Y ya le dije todo lo que me hiciste. Maldita escuincla. Pero esto no se va a quedar así. ¡Lárgate! Sigue ocupado. No, Sagrario, tranquila. Carlota sería incapaz de pegarle a la niña. La niña no tiene por qué mentir. Así que nos vamos ahorita mismo a Real del Monte. ¿Pero cómo nos vamos a meter a carretera ahorita de noche, tan tarde? No me importa si tú te quieres quedar, hazlo. Pero yo me voy en este momento. Bueno, bueno, está bien. Bien, nos cambiamos y nos vamos, ¿de acuerdo? Si Carlota le pegó a mi hija, te juro que no vuelve a ver a Paloma el resto de su vida. Yo sé qué haya pasado, Sagrario, pero no lo puedo creer. Vamos a ver qué es lo que ella dice. Como siempre tienes que estar del lado de tu hermana, porque nunca has querido hacerme caso. Carlota no quiere a la niña, aunque quisiera, no puede hacerlo. No estoy de acuerdo contigo. Lo que pasó cuando nació Paloma no tiene nada que ver. Carlota sí quiere a la niña. ¿Por qué estás ciego? Tu hermana es una mala persona. Lo ha sido siempre. ¡Páse, Sagrario! No te voy a permitir que hables así de Carlota después de todo lo que le debemos. Te recuerdo que sin ella no seríamos la familia que somos. ¿Quiénes son las víctimas? Un hombre y una mujer. ¿Están vivos? Sí, pero es urgente llévalos al hospital. ¿Dormiste bien? Más o menos porque... ¿Por qué? Porque extraño a mis papás y a mi casa. Siéntate, mi vida. Y no te preocupes. Ya verás que en la noche ellos están de regreso. Es que quiero hablar con ellos ahorita. ¿Tú no sabes en qué hotel están en México? Es que ayer me llamó mi mamá, pero... Pero sí cortó. ¿Y... ¿Por qué no le llamas al celular? Porque no entra. Híjole. Creo que yo lo tengo apuntado. Pero ¿cómo no se nos ocurrió antes? Déjame ir a ver. A ver, ¿cómo le haces? Para que cuando lleguen tus papás les digas que todas las tonterías que dijiste ayer eran mentiras. Es que no son mentiras. ¡Sí, lo son! ¿Ya dejaron la habitación? Ay, bueno, muchas gracias, señorita. Que ya no están en el hotel. Seguramente ya vienen para acá. Qué raro que hayan salido tan temprano, ¿no? Es que yo le pedí a mi mamá que se vinieran ya. Bueno, pues... Ya estarás contenta de haberles arruinado el fin de semana a tus papás, ¿no? No los dejaste gozar ni de la boda de su amiga. Si Javier y Sagrario tomaron la decisión de regresar temprano, es porque así lo consideraron pertinente. Enfermera, ¿ya localizaron a los familiares de los pacientes? Los patrulleros me acaban de entregar las pertenencias de los señores. Voy a revisarlas para ver si me puedo comunicar con algún familiar. Doctor, ¿cómo están? Muy mal. Todas estas galletas son para ti y para tus papás. Bueno, ¿casa de la familia espinosa de los monteros? Sí, es mi hermano. ¿Quién es? Sí, vamos para allá. ¿Quién era Macarena? ¿A dónde vamos a ir? Contesta, Macarena. ¿Te sientes mal? ¿Qué está pasando? Contesta. Javier y Sagrario están en Pachuca sufrieron un accidente en la carretera. En cambio, no, hoy no. Hay tiempo de explicarle ni preguntar si te veo suficiente yo estoy aquí.